... ...la figura escrita es ingente y diversificada... ...comprendiendo una larga, interminable lista... ...integrada por innumerables publicaciones... ...en diversos apartados, manuales universitarios... ...textos de enseñanza secundaria... ...ensayos sobre cuestiones económicas... ...artículos científicos, artículos de opinión... ...y un sinfín de artículos de divulgación... ...además de haber participado en muchos congresos... ...he impartido un gran número de conferencias... ...todo ello a ceder, en mi opinión... ...un economista de referencia, de gran influencia... ...y predicamento con proyección nacional e internacional. Es verdad que la evolución es muy lenta... ...es verdad que el camino no es fácil... ...es verdad que pasarán más de mil años... ...probablemente, pero da lo mismo... ...lo que hace falta es ir poniendo paso a paso... ...porque la evolución se lleva a cabo... ...con mucha calma, pero es siempre segura. Pero en este libro, habiendo procurado... ...en la mayor medida de lo posible... ...que haya también, por supuesto, análisis... ...teórico y reflexión doctrinal... ...había algo de mí que quería salir fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!